Vamos a hacer una última vez, a ver, tres zurras por el mercado, Santa Mayo, Jigín, 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 fuerte la palma, se va los regalos. Saludito para Milagro, Milagro. Ahí está Rullivan, a ver, a ver, ¿dónde está la cerveza? ¡Lucero! La cerveza, la cerveza, se va al fondo. Y en nuestro último tema y nos vamos. ¡Gracias, Perú! ¡Muchas gracias, mi gente! ¡Oscala! ¡Riga! ¡Gracias! ¡Y nos vamos! ¡Y la fiesta, londito! Mienteme, engáñame, pero no me lastimes. Mienteme, engáñame, pero no me lastimes. Sácame la vuelta, pero no me dejes. Si te vas, llévame contigo. Sácame la vuelta, pero no me dejes. Si te vas, llévame contigo. Mienteme, engáñame, pero no me dejes. ¡Oye, Muchés! ¡Pero no me dejes! ¡La angelita del Perú! ¡Oye, Muchés! Es tu canción. Sácame la vuelta, pero no me dejes. ¡Es un lado! ¡Uh! ¡Más! ¡Es un lito para Milagro! ¡Riga! ¡Hablará, criticará, a mí que me importa. ¡Hablará, criticará, a mí que me importa! Sácame la vuelta, pero no me dejes. Si te vas, llévame contigo. Sácame la vuelta, pero no me dejes. Si te vas, llévame contigo. ¡Adiós! ¡Hoy, huy, huy, huy! ¡Y nos vamos a Perú! ¡Busantad! ¡Aquí te corre! ¡Salud, salud! ¡Buenos aniversarios! Y para esa persona que te critica, se le dice. Unos me dicen pisada, otros me dicen que es tonta. Y todo eso me importa, si todo esto es por amor. Otros me dicen pisada, otros me dicen que es tonta. Y todo eso me importa, si todo esto es por amor. ¡Muchas gracias! ¡Y nos vamos! ¡Y nos vamos! ¡Gracias Perú! ¡Gracias, sonido Fema! ¡Gracias, chichicanta! ¡Gracias, salido Femme! ¡Y nos vamos! Unos me dicen pisada, otros me dicen que es tonta. Y todo eso me importa, si todo esto es por amor. Unos me dicen pisada, otros me dicen que es tonta. Y todo eso me importa, si todo esto es por amor. ¡Muchas gracias! ¡Hoy, huy, huy! ¡Gracias Perú! Pueden seguir en mis redes sociales como Danielita Vázquez. ¡Daniela Vázquez! ¡Ah! Y la sociedad Rolivar para todo el Perú. ¡Y nos vamos! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Muchas gracias! ¡Chao, chao, chao! ¡Sonido Fema! Siga pasando para Argentina Ahí está nuestro gran amigo Rico Y todo con los manitos, gracias Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Gracias Perú Ok, lucha Régalo Y como vamos a Salud, salud Salud Lucero La gente despaca mi lúa Un día tú me dijiste Que me casara contigo Un día tú me dijiste Que me casara contigo Y gracias a Dios no lo hice Porque te hubiera perdido Y gracias a Dios no lo hice Porque te hubiera perdido Régalo de amor me dice Para que viva contigo Régalo de amor me dice Para que viva contigo Pero mi amor no se compra Quiero seguir solterito Pero mi amor no se compra Quiero seguir solterito Y donde están las mujeres Y nos vamos Gracias Perú Y a mis amigos les digo Que no se canse, se canse Que viva la soltería Que en la gota como yo Que en la gota como yo Restaurante Chileanito Gracias Gracias La llenita del Perú Gracias Baja Michola corriendo De por allá arriba el cerro Baja Michola corriendo De por allá arriba el cerro Michitala Michilala Me la mata, me la mata A las seis de la mañana Me cantaba Michilala 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 Me la mata, me la mata A las seis de la mañana Me cantaba Michilala No hay quien me tire un balazo y me traspase la vida Me chilana, me chilana, me la manda, me la manda A las seis de la mañana me cantaba, me chilana Me chilana, me chilana, me la manda, me la manda A las seis de la mañana me cantaba, me chilana ¡Ripo! 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 ¡Gracias Perú! ¡Tanto, tanto, 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 tanto! ¡Hasta una nueva oportunidad con usted! ¡Y nos vamos a hacer recados de aquí! ¡Gracias Perú! ¡Ripo! ¡Gracias! ¡Hasta una nueva oportunidad con todos ustedes! ¡Salud Lucero! ¡Fuerte las palmas! ¿Dónde están las palmas? Gracias Perú, gracias permiso Gracias, hasta otra oportunidad